Se le ayudó con el compromiso que te dije yo que se le estaba dando de boletos. O sea, le ayudaron como boletos. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también te estoy informando que se nos preguntó en esa conferencia de prensa que si se le podía dar, que si se le iba a ayudar en la taquilla. Le estoy informando que se le dijo que sí, que lo que quedara de la taquilla después de datos se le podía proporcionar lo que sobrara y era la intención nuestra. No sobró nada. Desafortunadamente no. Yo te estaba haciendo el comentario de que era una entrada grande, pero era una entrada en taquilla engañosa. ¿Por qué? Porque regalamos 5 mil boletos a los niños. ¿5 mil boletos? 5 mil boletos a los niños. La entrada de esa función, más de la mitad fueron niños. Yo invité a Mister Humo a mi casa a que viera las cuentas, a que checara el boletaje, a que checáramos todas las cuentas de los datos de la entrada y para poder... ¿Tu mensaje final cuál sería Mister Humo? Mister Humo pues únicamente decirle que al menos yo cumplí con él en un compromiso que se hizo. ¿No estás molesto por la declaración de Mister Humo? Absolutamente. ¿Se irán participando en las funciones de ustedes? Desde luego que sí. En la medida en que el médico lo declare apto, porque hay que recordar que él tuvo una lesión en un pulmón. En la medida en que el médico lo declare apto para poder estar nuevamente en el pancrasio, naturalmente él sigue siendo parte de nuestra, él sigue siendo parte de la unión de luchadores. ¡Suscríbete al canal!